¡Oye, oye, 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 oye! ¡Pito! Ahorren energías, las van a necesitar. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Aquí ya se siente en la cantera la energía. Darte buscando cobre. Sí, cobre. Sí, cobre. Hoy compré revistas en Palermo. No pensaba en nada, nada más. Chao hasta mañana. Aquella noche una serpiente me murió.